La Policía Nacional lanza en todo el país la campaña Aislarnos para no separarnos. Esta campaña, en cumplimiento del decreto 749, invita a todas las comunidades a no aglomerarse y a acatar la utilización de todos los elementos de bioseguridad y el distanciamiento social. La Policía Nacional, en el Departamento de Policía Magdalena Medio, continúa el trabajo 24 horas al día con el fin de poder dar cumplimiento a este aislamiento social. Continuaremos con todas nuestras capacidades y en coordinación con las diferentes administraciones locales para el cumplimiento efectivo de esta norma. El compromiso y el cumplimiento está en la percepción de cada uno de nosotros. Con este nuevo decreto es importante la conciencia social e individual para poder continuar con el control a esta pandemia. Recordamos que no existe cura al momento, no tenemos ningún tipo de vacuna. Continuamos con el tema preventivo, el lavado de manos, distanciamiento social y el tema de utilización de los elementos de bioseguridad.